Avance informativo En entrevista posterior a la firma de convenio entre el Gobierno del Estado y el Instituto Politécnico Nacional, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros destacó que las nuevas instalaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Tlaxcala, tendrán la capacidad de albergar a más de 3.500 estudiantes. Hoy ya rebasa nuestra capacidad porque muchos jóvenes ven como una oportunidad maravillosa el poder tener la acción de estudiar en el Instituto Politécnico. Por eso la idea es crecer y acabamos de firmar un convenio de tal manera que podamos adquirir como Gobierno del Estado un terreno y empezar la construcción con recursos propios. El secretario de Infraestructura del Estado, Diego Corona Cremian, informó que los proyectos planteados para este 2024 se desarrollan sin contratiempos. Tal es el caso del programa de inversión bipartita con los municipios denominado Peso a Peso, que tuvo una bolsa total de más de 100 millones de pesos. Visita la exposición El origen del mal del artista Valerio Gámez, obra que fue inaugurada en la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala como parte de las actividades de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2024. El acceso es gratuito. El general Celestino Ávila Astudillo, comandante del Ejército Mexicano, informó que a 58 años de la primera puesta en operación, el Plan DN-3E ofrecerá su experiencia ante la Conferencia de Ejércitos Americanos. El presidente chileno Gabriel Boric concluyó este lunes su gira europea centrada en la inversión extranjera con un almuerzo de trabajo con su homólogo francés Emmanuel Macron en el Palacio de Nelix. Los dos presidentes coincidieron en mantener el impulso a la relación bilateral en cambios como la transición energética y la inteligencia artificial y trataron la situación internacional, especialmente los conflictos en Oriente Medio y Ucrania. Con la participación de una veintena de equipos en categorías infantiles y juveniles, se realizó el proceso selectivo para conformar los representativos sub-20 en voleibol que participarán en el Festival de Guanajuato. En esta competencia se buscarán sentar las bases de desarrollo en la modalidad de sala, expresó el presidente de la Asociación, Juan Andrés Barrios Vicencio.